¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Mi mujer me gobierna, esa vaina le gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina le gusta, yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta, le entrego el cheque, ay, cada vez, le entrego el cheque, ay, cada vez, ella me dice, ay, qué lo que es, pero que ella me dice, ay, qué lo que es, yo no llego a la casa a la hora, ella me pega, si no le tengo lista la cena, sufro condena, mamita linda, perdona la espera, aquí está tu avena, mamita, mi vida casa, estufa y nevera, qué cosa tan buena. Deje todo brillante como un sol, hasta cuando llegues me diga mi amor, ordené los zapatos y los tacones, en el armario limpio el buzón. Le gusta así como soy, si me llama corriendo yo voy, por eso es que te digo, mi mujer me gobierna, 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 esa vaina le gusta, yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta, y goza al mambo. Menas a viejo amor, no waitли, DOBY master, el de la magia, Alexis Mambo, Don Fulano, Don Fuivo, Cándale bravo, Comeca No me dejas mar, no me dejas vivir, no me dejas nada, nada No me dejas verte ver, no me dejas salir, no me dejas reír Nada, nada No me dejas mar, no me dejas vivir, no me dejas nada Nada, nada No me dejas verte ver, no me dejas salir, no me dejas reír Me talla el coco, duermo el popo y no me enfoco Estalla loco, esa parroco yo la toco y me enfoco Si la pienso yo la invoco Ella me sale por la noche con su coche Que derroche cero broche, mete cloche No le gustan los fantoches ni recoches Mi cerebro se sacoche pensando que tenía un amoroche Abusa de mí A mí me gusta Esta vaina Hay mujer No sabía en lo que me metía Ella es solo pura disciplina No me deja ir con mis amigos Solo quiere que la sirva a ella ¡Mamá! ¡Los hijos! ¡Qué lío esta vaina! Esta mujer abusando de mí Gracias a Dios no tengo pelo, si no ya me lo hubiese arrancado ¡Abusadora! ¡Ahora sí te quiero! Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Te entrego y teje Ay, cada vez Te entrego y teje Ay, cada vez Ella me dice Ay, qué lo que Pero que ella me dice Ay, qué lo que ¡Ay, abusadora! ¡Oh, mertá! ¡Shh!